Feliz inicio de semana, vamos a vigilar la imagen de satélite que tenemos de relevante, bueno ahora circulación anticiclónica, ojo está dominando gran parte del territorio nacional, ¿qué permite esto? Buenos cielos, vaya que despejados en gran parte del país, ya estamos viendo temperaturas sumamente calurosas, inclusive arriba de los 40 grados centígrados, se nos adelanta la primavera, febrero loco, marzo otro poco, siguen las rachas de viento importantes, ahorita les platico en dónde, les platico también condición de lluvias, de forma ligera, ocasional, aislada, no se descartan estas mismas, sobre todo en los sectores del sureste, Oaxaca, Chiapas, parte de Veracruz, en la parte de la península de Yucatán, solamente en Quintana Roo, vemos este potencial de forma ligera, cielos mayormente despejados en gran parte del territorio nacional, con gran estabilidad y con rachas de viento superando 60 kilómetros por hora, solamente en la parte de Chihuahua, además de Durango, Tamaulipas, el día de mañana sí las condiciones, todavía como quiera seguimos con heladas en ciertos sectores, sobre todo en parte de las sierras de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, parte de Nuevo León, sectores importantes, así es que estamos viendo temperaturas todavía en un dígito, sobre todo en las mañanas en estos sectores aquí en la Ciudad de México, vamos a tomar nota porque bueno, estamos esperando condición de cielo mayormente despejado, importantísimo, el bloqueador solar a la mano, ya estuvimos llegando a 27 grados centígrados y a prepararnos porque va a ser una semana realmente calurosa aquí en la parte de la Ciudad, parte del Estado, mínimas ya en dos dígitos, en 10, 12 grados, no hay grandes cambios, lo que sí es que las máximas a la sombra, estamos hablando de 29, 28 grados centígrados, cielo totalmente despejado, así es que sensación térmica directa a los rayos del sol, de casi 30 grados centígrados para los próximos días, una semana realmente calurosa, ale a prepararnos, beber abundantes líquidos, bloqueador solar a la mano y no exponernos tanto a los rayos del sol. De nuevo cuenta, qué bueno que estás de vuelta y ya te extrañamos mucho. Muchísimas gracias.